Vamos a hablar ahora de el futuro de los buscadores de internet que en este momento se está debatiendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fíjense que el alto tribunal estudia el caso de la familia González que perdió a su hija en un ataque terrorista y ahora busca responsabilidad a Google por el contenido que publican sus usuarios. Juan José Méndez tiene toda la información. La demanda fue presentada por la familia de Noemí González, una estudiante de 23 años de la Universidad Estatal de California que estaba pasando un semestre en París estudiando diseño industrial. Fue asesinada por miembro del grupo terrorista ISIS en una serie de atentados que dejaron 130 muertos en noviembre del 2015. Después de la trágica muerte, sus padres muy conmocionados nos dijeron. Con tantas ganas que ella enfrentaba a la vida, pues se ha cortado así. Es una cosa muy difícil que no puedes explicar, solo lo retienes en tu corazón. Hoy, frente a la Corte Suprema de Justicia, sus padres José y Beatriz buscan responsabilizar al gigante tecnológico Google, alegando que sus algoritmos ayudan a ver determinados contenidos extremistas que incitan a la violencia. Es más monitoreado para que no haya, no solamente con los terroristas, sino con todo tipo de actividades delictivas. Nosotros estamos aquí para el cambio, el cambio de las redes sociales. Los abogados de la familia cuestionan el alcance de la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones, adoptada en 1996, que le dio poder a las compañías tecnológicas para moderar el contenido de los internautas, pero las protege de ser demandadas, por lo que publican. Este abogado ajeno al caso nos explicó las implicaciones que pueda representar. Hemos visto vandalismo que ocurre por medio de estas plataformas, las utilizan para comunicarse, para cometer delitos y no hay una regulación. Ya es hora de que la Corte o el Congreso, más apropiadamente, desarrollen plataformas que tengan regulaciones para evitar que el contenido vaya a dañar a nuestros hijos o a otras personas. A su vez, la compañía Google negó que los alegatos de la familia González sobre la sección 230, diciendo que las acusaciones de Google apoyó al terrorismo, se basan en afirmaciones gastadas y argumentos especulativos. Solamente queremos justicia. Abogados sostienen que la decisión será difícil y complicada y que terminará siendo resuelta por el Congreso estadounidense. Lourdes, Jessy, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, los expertos sostienen que la aprobación de cualquier limitación afectaría todos los rincones del Internet. Por supuesto, y es que las páginas web utilizan algoritmos para así clasificar y filtrar esos datos. Noticias Telemundo va a tener mucho más de esta noticia, este tema y una entrevista completa con estos padres. No se lo pierda.